Muy buenas tardes a todos ustedes les habla es amigo Edson Ochoa, soy uno de los conductores del programa Down the Valley. El día de hoy acabamos de terminar de hacer un live stream en YouTube sobre el equipo de los RGBFC Toros. En este último fin de semana el equipo taurino jugó en contra del equipo de los vaqueros de UT RGB donde terminaron con un marcador final de 1-1. Fue un empate. Cabe destacar que el equipo de los toros jugó con mucho jugador que no ha sido firmado oficialmente por el equipo. Son jugadores que están probándose con el equipo así que no es el cuadro que se va a usar en esta temporada. Están probándose para ver si al final los deciden firmar para un contrato profesional pero todavía no vemos el 100% de lo que va a ser este equipo. Igual tenemos a Kyle Adams, tenemos a Malik Foster, el jamaiquino proveniente del Alajuelense y también a nuestro portero Nico Corti que están en Tucson en este momento con el equipo del Houston Dynamo. Así que son tres jugadores de la lista de los que fueron oficialmente firmados para este 2019 que están con el primer equipo, que están con el Houston Dynamo en este torneo de pretemporada. Así que no están con los toros en este momento. Sí, claro, tenemos a Carlos Small, tenemos a Aldo Quintanilla, a Chuy Enríquez ahorita. Pero estos jugadores estuvieron jugando al lado de jugadores que están probándose. Así que yo creo que en este partido siguiente, bueno el siguiente es el siguiente porque este fin de semana van a jugar aquí en Houston en contra de Houston Baptist University. En otro partido de temporada que será puerta cerrada. Luego regresan el 23 de febrero, van a jugar en contra del equipo de Austin Bowl. Este es el nuevo equipo de la USL en la ciudad capitalina del estado de Texas. Estarán jugando el sábado 23 de febrero. Así que será una muy buena prueba para ver de qué está realmente hecho este equipo de los RGBs y Toros. Esperamos tener de regreso a esos tres jugadores. Esperamos tener también a los seleccionados del draft del Houston Dynamo como lo son Sam Junkwa, Brad Dunwell y Samuel Adams. Son dos defensas, dos laterales, uno por derecha, uno por izquierda. Ahí tenemos un mediocampista defensivo como lo es Brad Dunwell, que sería el par con Romilio Hernández, que fue adquirido a mediados de la temporada pasada. Una de las incógnitas que tengo yo, y estábamos platicando con eso con Ray Silva en este programa de hoy en inglés, era de que mi incógnita es de que ahora que se fue Todd Warden a Portland Timbers 2, que fue nuestro capitán en la temporada pasada, que fue uno de nuestros mejores jugadores y más consistente en la temporada pasada. Ya no lo tenemos con nosotros, se fue para Portland Timbers 2. La incógnita es, ¿quién va a ser el que va a tomar ese rol de capitanía en este equipo en el 2019? Estamos hablando, yo, para mi parecer, yo creo que va a ser Connor Donovan. Para Raves, él sintió que como Connor Donovan va a ser un jugador que el Houston Dynamo va a estar llamando constantemente esta temporada, él cree que la capitanía debe ser bajo Kyle Adams. Tiene razón en eso, depende mucho también de ustedes qué es lo que piensan. Déjenos sus comentarios ahí también. También quiero recargarles que ese sábado 23 de febrero va a haber lo que se llama Torofest. No hay muchos detalles ahorita de eso, de qué es lo que va a consistir el Torofest, solamente que va a ser durante ese juego en contra del Austin Bold. Así que vamos a tratar de conseguir más detalles durante estos días. Y nomás recibiendo esa información, se lo vamos a mostrar a todos ustedes. También ahorita lo que es la tienda oficial del equipo en HB Park está teniendo un remate total de toda la mercancía del año pasado. Todos los jerseys, todas las banderas, polos, cachuchas, playeras, 60% de descuento. No incluye ropa de entrenamiento, pero 60% de descuento esto va a ser cada martes y jueves de 10 y media de la mañana a 6 y media de la tarde. Así que aprovechen, aprovechen estas ofertas en la tienda oficial del equipo que está en el estadio de HB Park. ¿Por qué están haciendo este remate? Simple y sencillamente porque este año vamos a tener nuevos uniformes. Si ustedes se han dado cuenta durante los partidos de pretemporada, el equipo de RGVFC todos está usando ropa de entrenamiento de Adidas. Antes usábamos Nike, ahora es Adidas. Quiere decir que este año las jerseys oficiales del RGVFC van a ser Adidas. No nos pregunten, no sabemos cómo va a ser el uniforme. No sabemos nada. Obviamente el uniforme local va a ser en naranja. Es lo único que sabemos. Tampoco sabemos si los uniformes se van a presentar o si nomás se van a usar en el primer partido. No sabemos nada de eso. Lo único que sabemos oficialmente es que el RGVFC usará Adidas para este próximo torneo. Yo creo que eso fue todo lo que se habló el día de hoy en este episodio de Down in the Valley, el episodio 3 de este año 2019. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales. Síganos, están abajo, Facebook, Down in the RGV, Twitter, arroba Down in the RGV, Instagram, Down in the RGV. También síganos en las siguientes plataformas de podcast, que son Spotify, Google Podcasts, iTunes, Stitcher y SoundCloud. Ahí estaremos poniéndolos a Dios en español y en inglés para que puedan seguir siendo informados sobre este equipo. Sigan también, por favor, sigan a nuestros amigos de The Beautiful Game Network. Sin ellos esto no podría ser posible en cuanto a los podcasts. Síganos en Twitter, arroba TheBGNFM, TheBGNFM, TheBGNFM. Sigan también a nuestros amigos de Mente Futbolera. Yo soy colaborador con ellos de artículos. Perdóneme. Yo escribo sobre el Houston Dynamo, Houston Dash a veces, RGVFC con los toros. También escribo para ellos y de tígeres o cosas, noticias internacionales. Trato de colaborar con ellos, con mis artículos. Así que síganos en Twitter, arroba Somos la Mente. Y también síganos en Facebook, en Mente Futbolera. Así que dicho todo esto, les quiero dar las gracias por todo su apoyo. Y esperamos seguir creciendo de esta manera mientras se vaya dando esta temporada 2019. Esto es algo nuevo que quiero hacer para todos ustedes. Sabemos que en el Valle de Texas hay mucha gente hispanohablante. Y yo creo que ellos también necesitan alguna plataforma, algún medio que los informe de todo lo que está pasando en el equipo. Aunque sea de forma breve. Cuídense de mucho y esperamos verlos la próxima semana, el próximo jueves a las 7 de la tarde. En nuestro programa en inglés de Down in the Valley. En vivo por medio de YouTube. YouTube.com diagonal down in the valley. Y también en el siguiente video. Cuídense de mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!